Este 2013 amenaza con ser un gran año del cine. Películas de todos los géneros llegarán para hacernos llenar las alas y disfrutar de gratos momentos. Comenzamos el 24 de enero con Jeremy Renner y Gemma Arterton como los famosos Hansel y Gretel, solo que ahora convertidos en cazadores de brujas. Ese día también llegará la nueva cinta de Quentin Tarantino, un western muy a su estilo que cuenta con grandes figuras en su reparto como Jamie Foxx y Leonardo DiCaprio. Y el 31 se estrena la superproducción de Steven Spielberg sobre el mandato de Abraham Lincoln, el décimo sexto presidente de los Estados Unidos. El 14 de febrero la acción llega a raudales con Bruce Willis y la quinta entrega de Duro de Matar, que esta vez se desarrolla en Moscú. Y el 21 podremos disfrutar de dos esperados films, Anna Karenina, la nueva adaptación de la novela homónima de Leon Tolstoy, protagonizada por Keira Knightley y Hitchcock, con Anthony Hopkins como el célebre director basada en la realización de Psicosis, una de las películas más famosas e influyentes de la historia. Marzo trae tres grandes films. El 7 llega a Oz, el poderoso, la cinta en la que Sam Raimi recrea a su estilo los fantásticos orígenes del mago de Oz. El 21 veremos los Croods, las aventuras de una familia en la prehistoria bajo el sello de Dreamworks Animation y que llega en 3D. Y el 28 llega a la acción a raudales en la secuela de G.I. Joe, en la que de nuevo los miembros del famoso equipo se enfrentan a los que amenazan la seguridad mundial. El género de superhéroes regresa con todo el 2 de mayo con la esperadísima tercera entrega de la saga de Marvel Studios, Iron Man, en el que el hombre de hierro lucha contra su némesis, el mandarín. El 9 de mayo llega una fantástica aventura animada de los estudios Blue Sky, el reino secreto, basada en una historia de insectos escrita por William Joyce. Se encienden nuevamente los motores el 23 con la sexta entrega de Rápidos y Furiosos, que traen nuevos robos y persecuciones. ¡Atención, trickies! Porque el 30 llega a la secuela del reinicio de Star Trek, dirigida por J. James Abrams. Y el 20 de junio reiremos con una nueva aventura de Sully y Mike, esta vez en medio de sus estudios universitarios. Julio se viene con todo. El 3 estrena El Llanero Solitario, la adaptación de las aventuras del héroe del lejano oeste a cargo de Gore Verbinski con Johnny Depp como el indio toro. Ese mismo día llega también la secuela de Mi Villano Favorito, de la que está asegurada la risa con los simpáticos personajes de los Minions. Protagonizado nuevamente por Hugh Jackman, el 25, Wolverine, retorna a la sala centrándose en la soledad de este oscuro personaje del mundo de los superhéroes. Agosto es un mes familiar. El primero llega la secuela de Los Pitufos, una nueva aventura de los suspiritos azules a cargo de Raya Gosnell. El 15, otra secuela, la de Perth Jackson, que ahora se adentra en el mar de monstruos para recuperar un mítico artefacto. Y escrita por Juan José Campanella, en estos días podríamos disfrutar de la primera película de animación 3D argentina, Metegol. Noviembre y diciembre son meses de secuelas. El 7 de noviembre regresa El Dios del Trueno para la secuela de la exitosa producción del 2011 protagonizada por Chris Hemsworth. Y el 21, el personaje de Katniss Everdeen regresa con En Llamas, secuela de la exitosa Los Juegos del Hambre. Y en diciembre siguen las emocionantes aventuras del Hobbit Bilbo, el mago Gandalf y los tres enanos en la parte 2 de El Hobbit. Como vemos, este 2013 nos mantendrá pendiente de muchos films, así que revisa diariamente tu agenda de Cinescape y nos vemos en el cine. Bye bye. Chau! Chau!